¿Qué es el club de Tenerife? Bueno, hemos hecho una reunión con los clubes deportivos de la isla con la finalidad de intentar hacerles ver que se puede ser canario y ser del Barça o del Madrid, pero solamente hay un club que nos representa a nosotros, en este caso el club deportivo Tenerife. Con esos valores, Coalición Canaria se presenta al Congreso de los Diputados, intentando demostrar que somos el único partido que de manera independiente es capaz de defender a su tierra sin otros intereses. A partir de ahí, con el deporte tenemos una deuda pendiente y es simplemente conseguir del Estado que los trate mejor para que lleguen a ser iguales al resto del club de la península. Y me refiero fundamentalmente a las dificultades que hay para competir en competiciones nacionales a los equipos de aquí. Tienen que coger un avión, tienen que hacer un gasto añadido, que no lo tienen que hacer el resto de equipos de la península y además lo tienen que hacer más o menos cada 15 días. Eso significa presupuestos mucho más gordos y eso el Estado no nos lo tiene en cuenta. Necesitamos que desde el Congreso, desde el Gobierno de España, se atienda a esa petición.